El coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, se reunió este fin de semana con el Consejo Mayor de los Autodefensas y un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Apatzingán, donde le plantearon al PRDista diversas necesidades de la región. Los principales líderes templarios, Nazario Moreno González, alias El Chayo, y Cervando Gómez Latuta, han estado a punto de ser capturados por los autodefensas, lo cual no tardará mucho en suceder, ya que los están cercando, afirmó José Manuel Mireles, líder de autodefensas en Tepalcatepec. No es necesario el ingreso masivo de grupos de autodefensa a Morelia con que entren unos cuantos, acompañados de las fuerzas federales a indicarles las casas de los criminales que ya están plenamente identificadas, manifestó Hipólito Mora, uno de los líderes y vocero del movimiento. El padre Gregorio López Jerónimo, vicario de la diócesis de Apatzingán, aseveró que hay cuatro sicarios contratados para asesinarlo. Dijo conocer y saber el nombre del sicario que lo amenazó de muerte y quien, a su vez, fue contratado por el crimen organizado. El dirigente de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega, exige la abrogación de la Ley de Educación en Michoacán por violentar todos sus derechos laborales, anunció que se mantendrá el plantón en el centro de Morelia y la toma en la Secretaría de Educación, además de más movilizaciones. Habitantes de Apatzingán, acompañados por autodefensas, entraron ese día a la presidencia municipal y tomaron el control de la alcaldía. Exigen que renuncie el edil Uriel Chávez Mendoza, a quien acusan de pertenecer a una organización delictiva. Intensa movilización se generó este lunes a consecuencia del reporte de una amenaza de bomba en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en esta capital. Soldados, policías federales y estatales preventivos desalojaron al personal de juzgados y oficinas administrativas en busca de algún artefacto explosivo. Todo fue falsa alarma. Cuasar TV, las noticias en breve.